Adrianita, muy buenos días. Muy complacido de poder compartir con ustedes un poco del conocimiento actual de los probióticos y en especial del probiótico que tiene más evidencia hasta el momento en el intestino irritable. Esta es una conferencia que fue diseñada en compañía del doctor Federico Peláez, el doctor Fernando García del Risco y el doctor Gustavo Reyes. Y hemos venido profundizando en este tema con el apoyo del laboratorio AXCOM Pharma y queríamos hoy compartir con ustedes algunos aspectos que creo que son relevantes en el manejo de estos pacientes. Nosotros pensamos que al final pudiera ser un poco el conocimiento de lo que tenemos en el momento que nos da una pequeña esperanza y una luz que ilumine ese camino complejo del manejo del paciente con intestino irritable. Esta es una enfermedad que sin duda es bastante frecuente, es una enfermedad que tiene unos mecanismos fisiopatológicos grandes, enormes, donde a más sabemos menos conocemos. Es una enfermedad de fácil diagnóstico y es una enfermedad de muy complejo tratamiento. La prevalencia es alta, probablemente es una de las enfermedades de mayor prevalencia en el mundo. Podríamos decir, como vemos en la gráfica, que es variable, pero que oscila entre el 10 y el 11 por ciento de la población que cumple los criterios de la enfermedad. ¿Por qué pensamos que impacta notoriamente la calidad de vida de nuestra gente? Esta es una enfermedad que en Occidente es más frecuente en mujeres, no ocurre lo mismo en Oriente, pero que en los países donde se miden mejor un poco las cosas, ocupa un gran porcentaje de la consulta de los médicos gastroenterólogos, gastan muchísimo dinero, es con el reflujo gastroesofágico las dos enfermedades que más consumen dinero en la salud. Y más impactante es que después de la gripa es la segunda causa de ausentismo laboral, eso impacta aún más el costo que no se incluye en estas cifras. Y actualmente también ocupa un lugar importante en el ausentismo escolar, que también va a impactar notoriamente el desarrollo de nuestros niños. Se estima que en Estados Unidos se pierden 14 horas por semana por la enfermedad. Esta es una enfermedad que se consume mucho en medicamentos, medicamentos que la mayoría de ellos no muestran un efecto importante que impacte el transcurso de la enfermedad. Y que estos pacientes, como todos conocemos, son sometidos a procedimientos innecesarios, dos veces más le sacan la vesícula en forma innecesaria, una punto cinco veces más le sacan el apéndice y uno punto siete veces más le sacan el útero. En consecuencia, generan adherencias, dolores, estreñimientos y muchas veces reoperaciones. La evolución de la fisiopatología de la enfermedad ha recorrido un gran camino, ha de ser al principio un desorden eminentemente psicológico, a llegar actualmente donde pensamos que interrelacionan factores genéticos, factores de la microbiota, de la actividad inmune y la permeabilidad. Como no sabemos exactamente qué es lo que en cada individuo le pega, nosotros tenemos que hacer un enfoque muy holístico a tratar a estos pacientes. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los aspectos que más está cogiendo auge, que es el cambio en la microbiota y el impacto que la microbiota tiene en el manejo de estos pacientes y en la enfermedad. Y es que necesariamente el microambiente impacta la salud y más que todo la salud gastrointestinal. Miren cómo esta salud gastrointestinal depende fundamentalmente de la estabilidad del eje entre el cerebro y el intestino. Por eso, el intestino irritable antes considerado una enfermedad eminentemente de la alteración de la fisiología, se considera una desorden de la interacción entre el cerebro y el intestino. Y no se nos puede olvidar cómo impacta la microbiota, esa función mental. Cada día aparecen más evidencias de cómo la alimentación y cómo la estabilidad de la microbiota altera el funcionamiento cerebral. Y en ese contexto y en esa interreacción es que impacta nuestros pacientes, que terminan, además de todo lo otro, como es la sensibilidad a los alimentos. Ya vimos cómo en esofagitis y oficinofílica la misma microbiota tiene una teoría para explicar esto. La sensibilidad a los medicamentos y otras alteraciones que alteran la permeabilidad de la membrana, fabrican neurotransmisores, modifican el flujo cerebral y esto impacta la relación entre el cerebro y el intestino. En dos consecuencias funestas para el paciente con intestino irritable, la hipersensibilidad y la alodinia. La hipersensibilidad definida como esa respuesta mayor a un estímulo y la alodinia como la respuesta a un no estímulo. Y lo vemos claramente en los estudios de fisiología de sensibilidad en pacientes con intestino irritable, que esto predomina en todos los pacientes. Esta es una de las más importantes evidencias de lo que estoy diciendo. Aquí, en este estudio, se demuestra cómo se activa la parte cerebral en los pacientes controles y en los pacientes con intestino irritable a diferentes estímulos. Hay una enorme diferencia en el suministro de los neurotransmisores del dolor, de esa secreción endógena de endorfinas, de morfina que tenemos en el sistema nervioso central, que incluso se estimula con la música y con el ejercicio. Por eso, en las carreras de alta competencia, les han prohibido a los ciclistas usar los audífonos para la música, porque es un doping, libera endorfinas que los dopan. Muchos de los que están aquí, que son deportistas, saben que esto es verdad, cómo el ejercicio y la música aumenta. Por eso, en los gimnasios le ponen música específica. En estos pacientes se han demostrado claras áreas, diferenciación de las áreas de la secreción de estos neurotransmisores que calman contra los que no. Esa evidencia también se puede ver en la mucosa intestinal. Por muchos años nos educamos en que esta era una enfermedad donde no habían alteraciones anatómicas. Ahora se han descrito innumerables alteraciones. Miren ustedes cómo el porcentaje de células inflamatorias varía con diferentes entidades. Desde el paciente que no tiene síntomas, el paciente con intestino irritable, el paciente con colitis microcítica y el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa activa e inactiva. Todo eso se fue manejando a llegar a qué está pasando. Y muchos investigadores concurren en que definitivamente es la flora intestinal la que pudiera estar mediando muchos de estos aspectos en la mucosa de estos pacientes. Y ahora sabemos que existe una flora amiga y flora que no es tan amiga, como probablemente lo dijo la doctora María Teresa en la charla de esta mañana. Y cada día más se describe estas alteraciones como las huellas digitales de nuestra flora. Esto es lo que pasa en el intestino irritable. Nosotros hemos sido durante varios años muy escépticos a pensar que esto sea cierto y que los probióticos puedan funcionar. Pero cada día más hay evidencias sólidas y estudios contundentes como este estudio donde en negro están las alteraciones notorias. Definitivamente los pacientes, la cohorte de individuos en una población que tiene intestino irritable no comparten con sus pares que no tienen intestino irritable la misma flora intestinal. ¿Será causal o asociación? Vamos a ver en qué termina. Pero la mejor evidencia del impacto de la flora en la aparición del trastorno fue descrita en el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Esta fue una observación de muchos años atrás. En Canadá hubo una desgracia porque un pueblo cercano en Ontario se contaminó, la fuente de donde tomaban el agua se contaminó con la fuente de disposición discreta y la mitad de la población desarrolló una enfermedad interinvasiva gastrointestinal y de ello la mitad desarrollaron intestino irritable. Nosotros trajimos en uno de los congresos al doctor Schwartz que fue el que el gobierno canadiense le ha dado durante años el presupuesto para ver cómo va esta cohorte y ha sido en esta cohorte donde se han aprendido varias cosas del síndrome de intestino irritable y postinfeccioso, que es el mejor modelo biológico existente de la alteración de la flora y el intestino irritable. Miren ustedes cómo, por ejemplo, se ha encontrado que eventos adversos de la vida, como pongamos una separación, duplica el riesgo de intestino irritable. Depresión, hipocondría, la edad mayor de 60 es protectora, las mujeres tres veces y el fumar 4.3 veces impacta. O sea, se han medido en esta cohorte muchos aspectos que relacionan la infección, una vulgar infección intestinal con el compromiso general de la función. Es indudable que la materia fecal coge cada día más y más importancia de la flora. De hecho, miren cómo prácticamente hay una cascada del marketing para tratar de volver un negocio lo que es la salud de nuestra flora, de nuestras heces. Y tan importante es las heces que, como todos sabemos, los pacientes los dividimos precisamente en la manera fenomenológica de cómo hacen las heces con la escala de Bristol que clarifica al paciente y que incluso nosotros pensamos que tenga una representación fisiológica diciendo que tiene un tránsito elevado o un tránsito disminuido de acuerdo a la calidad y a la frecuencia de esas heces. Sin duda, entonces, existen varios escenarios que unen la microbiota con el intestino irritable. Aquí está la gastroenteritis, 90% se recuperan, pero dependiendo de la duración del sexo, de los desórdenes del estado mental, de fumar o no, 10% desarrollan intestino irritable. Algunas otras cosas, como es la comida o como peor, los antibióticos, también se han asociado a alterar en la disbiosis y a generar el intestino irritable. Pero también, si esas cosas se asocian con intestino irritable, también podemos modificarla para que no se presente intestino irritable. Y este es el nuevo conocimiento, como la dieta, y lo vamos a demostrar en algunas diapositivas, como el FODMAP, puede interactuar en la flora favorablemente a modificar nuestro pensamiento y nuestra forma de entender nuestras sensaciones viscerales y hacer que esos pacientes se mejoran. olores probióticos e incluso algunos antibióticos, como muchos de nosotros los hemos usado ya en nuestros pacientes. Pero esto es ciencia ficción, no es ciencia ficción. Existen, sin duda, como está demostrado en esta diapositiva, claros mecanismos como la dieta modifica la presentación de gases, los cuales aumentan la activación inmune, podrían alterar la función de la barrera, con esto la motilidad e incluso la sensibilidad visceral y finalmente participando con las sales biliares, como vemos también, 20 o 30% de los pacientes de esos que tienen la variedad diarreica post-infecciosa de intestino irritable, lo que tiene es una hipersensibilidad o incluso, tal vez mejor dicho, una mala absorción de sales biliares y muchos se mejoran simplemente con tres o cuatro meses de quelantes de sales biliares. En conclusión, podríamos decir que la disbiosis como posible blanco en el tratamiento del probiótico de intestino irritable, por el imbalance microbiano, indudablemente que si la disbiosis, que no es un complejo de que se me disminuyen solamente unas bacterias, miren, todos estos conceptos los acaba de publicar en el American Journal of Gastroenterology, el doctor Camilleri y el doctor Bakil, los invito a que le repasen ese corto artículo, porque la disbiosis es no sólo una pérdida de una de las cosas, es un complejo de alteraciones de las cuales sin duda hay forma de modificar para mejorar, entender lo que les está pasando a estos pacientes y para que tengamos más cuidado en mandar medicaciones e incluso dietas que alteran nuestra estabilidad y nuestro equilibrio de barrera. Después de entender esta parte de la fisiopatología, cuando nosotros vemos un paciente que tiene múltiples síntomas, nos preguntamos, ¿funcional o orgánico? Yo dije al principio, como dijimos con Fernando, lo discutimos, el diagnóstico en una enfermedad tan compleja, ¿por qué tenemos un diagnóstico tan fácil? Las cosas son muy fáciles cuando, como este paciente que le había tenido un absceso en un diente, le dieron antibióticos y después a las dos o tres semanas nos consultó por dolor, estreñimiento, después hizo diarrea, después abundante moco, le hicimos, persistía tres semanas, le hicimos una endoscopia y obviamente hasta el portero de la clínica le hace el diagnóstico de una colitis pseudomembranosa. El problema es cuando el paciente tiene dolor, alteración del hábito, diarrea, hinchazón, moco, distensibilidad y no tiene, no le encontramos nada. Entonces, ¿tiene o no tiene diagnóstico? Sin duda, los criterios de ROMA son probablemente los de mejor desempeño operativo en medicina, casi que funcionan igual a un ELISA-3 en el diagnóstico del paciente con SIDA. No cuesta nada hacérselos y nos dan seguro, por eso dijimos al principio, esto es una enfermedad de diagnóstico fácil, porque los cumple y tiene mucha posibilidad, ya como demuestran en este estudio que publicó BRAN hace mucho tiempo, que si usted mira a unos pacientes que les hace el diagnóstico y los ve 10 o 12 años después, miren lo que les pasa, prácticamente persisten. Y lo más importante en todos estos ítems, persisten en que no van a desarrollar una enfermedad maligna. Conclusión, tenemos un test diagnóstico muy útil, muy sencillo y muy barato para establecer con certeza, y no que no tenemos que hacer tantos exámenes innecesarios, riesgosos y costosos a nuestros pacientes que generan temor y muchas veces incluso falsos positivos. Para finalizar, dijimos que el tratamiento era muy complejo. Estas son unas de las mejores guías publicadas hasta el momento, yo creo que en el mundo, las hicieron la Asociación Colombiana de Gastroenterología, todos las conocemos, con una metodología amplia que cumple los estándares de las guías, de los cuales ustedes saben, yo soy muy crítico en general, pero estas cumplieron muy bien y como ustedes ven en los diferentes fenotipos de la enfermedad aparecen los probióticos recomendados, al menos en tres. ¿Qué pasa con los probióticos para terminar? Los probióticos vienen desde hace mucho tiempo, este señor con razón se ganó el premio Nobel de Medicina, porque este señor fue un enorme observador. Imaginen ustedes que él observó su principal ventana de luz, fue cuando en la época la gente que iba en los camellos a través del desierto, había unos de ellos llevaban leche en unas bolsas de cuero y unos de ellos tomaban esa leche, que era como un cumis, y los otros no tomaban esa leche. Y él encontró que los que no tomaban la leche de albis les daba diarrea y los que tomaban esa leche, toda vinagrosa, no les daba diarrea. Ahí empezó él a encontrar que tenían que haber unas bacterias que protegían de la diarrea, que mejoraba la flora, ese cumis. Ese tipo es tan brillante que dijo, a principios del siglo pasado dijo, que los probióticos eran microorganismos vivos que crean y mantienen un equilibrio bacteriano óptimo. Hace 100 años lo dijo, que ingeridos en cantidades adecuadas favorecen la presencia de una microbiota saludable y que proporcionan defensa natural al huésped. Miren 100 años después que no hemos cambiado ni una palabra de lo que ese tipo dijo. Conclusión, ese sí era un tipo absolutamente sabio. Pero aparece también una oportunidad para que el marketing venga y nos engañe. Y eso, por eso es que hemos sido tan escépticos, por eso me demoré yo tanto para aceptar una charla sobre probióticos. Porque si bien es cierto no soy un investigador primario, sí soy experto en análisis de la literatura y la mayoría de la bibliografía que ustedes encuentran en probióticos está llena de confusiones, de malos diseños, de efectos de tamaño, de efectos que no impactan, pero que venden. Creo que hace un año estuvimos aquí en Cartagena con los tipos que más saben de probióticos y estos son los criterios de la organización internacional de ese grupo de genios que están trabajando, que hacen serio la investigación en probióticos. Estos son los principios. No todos los probióticos son creados iguales. Para mí fue lo más expresivo de esa charla. No son creados iguales. Los probióticos son cepa específicos. Cada probiótico tiene que ser investigado para un desenlace. Mezclas de probióticos en general generan más confusión que realidades. Los probióticos deben ser seguros para la probación afectada. Eso quiere decir que hay que ser bien testados, no solamente en animales, respetando los derechos de animales que ustedes saben que ya están imponiendo en cualquier comité de ética y después en humanos. Pero la elección del probiótico es en la calidad correcta. Y no que este probiótico funcionó en estos y como pertenecen a la misma familia va a funcionar en otros. No, son cepa específicos. Y ahí aparece el bifidobacterium longu que probablemente es, sin duda, el probiótico que más investigación tiene. Algunas de estas diapositivas fueron generosamente blindadas por el doctor Quiguel que estuvo acá. Este probiótico lo aislaron de una familia, gente joven del Ilion, curiosamente no del Colón, del Ilion, de un paciente joven en Escocia. Y le han hecho de todo. Tan de todo que primero lo fotografiaron desnudo y miren lo que encontraron. En una microfotografía perfecta, del Longun. Y además, el DNA se lo tienen perfecto. Este es el análisis de DNA. Le conocen perfectamente todos sus aminoácidos. Si ustedes me preguntan, podemos hacer una hora de solo mecanismo de acción de cómo funciona. Pero yo voy a resumir con esta diapositiva, como dijimos con Fernando y con mis colegas. En general, este probiótico ha demostrado ser un inmunomoludurador. Punto. ¿Por qué? Porque disminuye las citoquinas proinflamatorias y mejora y aumenta las citoquinas antiinflamatorias. En eso, en total, se resume. ¿A través de qué? Metas en por todos estos mecanismos que probablemente pueden descrestar mucho por nombres, pero que uno a los cinco minutos de salir de aquí no se acuerda de nada. Pero finalmente en eso funciona. ¿Y eso es ciencia ficción? No, es realidad. Miren, en este estudio, primero en animales de experimentación. Ponen dos ratones, a un ratón le dan el bifidoacterium, al otro ratón no le dan y le hacen el mismo estímulo, estímulo que genera un proceso inflamatorio. ¿Qué le pasa a cualquiera normal? ¿Qué le pasa al ratoncito que le pusieron el bifidoacterium? Al menos determinado por la actividad del factor de necrosis K-Bet, este no tiene actividad y el ratoncito que recibió el placebo sí tiene actividad. Entonces, en animales de experimentación lo demostraron. Y si miden la respuesta inmune, midiendo, comparando tifibibacterium infantis, que es el mismo longum, porque esta era la primera denominación, porque este es el probiótico primero que recibe el niño alimentado de la mamá, por eso se llama infantis al principio, y el salivaris, comparen en diferentes citoquinas proinflamatorias. En estudios de animales, varias citoquinas proinflamatorias, es como el suministro del bifidoacterium longum disminuye la producción de estas citoquinas. En voluntarios sanos, ya nos pasamos a estudios en humanos, la misma cosa, antes y después del estímulo, antes y después. Inmunidad en diversas enfermedades, no solamente la han medido en la mucosa intestinal, pero aquí la midieron en psoriasis, en intestino irritable y en colitis ulcerativa. Y miren ustedes la diferenciación, es impactante, no solamente en la cantidad, tamaño del efecto, sino en la acción del azar. Bueno, pero eso está muy bien, Sierra, hasta ahí está muy bien en animales, no vamos a ver en los hombres, vamos a ver en los humanos, porque nosotros tratamos humanos. En los humanos, volvemos al concepto, había que modificar todo esto. En el tracto hay varios estudios publicados, este es un estudio de perfiles de citoquina en pacientes con intestino irritable, este es el diseño, hay una etapa donde los limpiaron a los pacientes, los intervienen de ocho semanas, y aquí los vuelven a lavar, y que encontraron, miren el patrón, diferentes el salivares contra el infantes y el placebo. Aquí midiendo la escala de dolor, la escala de dolor empieza a abrirse desde la semana ocho, empieza a ser notoriamente a favor del infantis. Si aquí comparamos que dolor abdominal, en dolor abdominal vuelve a ser muy superior, pero aquí llama la atención una cosa, María Teresa, mira cómo ocho semanas ya no le dan el tratamiento y perdura el efecto a favor de los que recibieron el bifidoacterio. Porque al final nos preguntan, ¿cada cuánto le vamos a dar el bifidoacterio? Ellos mismos que investigan no saben, pero más o menos la recomendación es dele en tres meses, dos meses, descanse uno o dos meses, vuelve a darle. El mismo Quigley me hizo a mí, el que me responde no se lo quito. ¿Por qué? Porque finalmente la flora endógena, la natural, le gana a la que le pongan. Entonces por eso varía. Entonces, ¿qué pasa en la eficacia en el probiótico encapsulado de bifidoacterio en mujeres con intestino irritable? Estudio publicado en el American Journal of Gastroenterology. 362 mujeres, todos los subtipos. Me parece muy bueno este estudio porque tiene una representación de lo que nosotros vemos al bifidocerio. La mayoría de tus pacientes tienen intestino irritable, son mujeres. Número uno. Segundo, nosotros vemos mucho estreñimiento y flatulencia de dolor. Bueno, dolor todas. Paciente que no tenga dolor no tiene intestino irritable. Entonces, pero nosotros que vemos en Bogotá, fue un estreñimiento más que diarrea. Esta es una muestra que tiene estreñimiento y diarrea. Cuatro semanas de hiperoplastíbulo. ¿Y qué le registran? Lo que le interesa al paciente, los desenlaces útiles. ¿Me duele o no me duele? ¿No tengo tantos gases? ¿Puedo mejor ir al baño? Entonces, entonces aquí viene dolor abdominal. Miren la escala. Entonces, final del tratamiento, cuatro semanas, al menos podemos creer que el azar no explica los resultados. Y vuelve y juega. Hay dos semanas más que los siguieron y los pacientes seguían teniendo mejoría. Aquí, ¿qué es lo otro? Aquí es promedio de síntomas. La misma. Comparen. Mejoría en pacientes. ¿Y aquí qué pasó? Satisfacción. Satisfacción. ¿Qué tan gratificante fue para usted la defecada después de tomar? Acuérdense que lo único bueno que escribió García Márquez es ese ensayo de que el mundo se divide en dos. Los que van bien al baño y los que van mal. Lo pueden bajar por Google. De resto era una acción del bazuco de Gabriel García. Evaluación de los síntomas generales. Entonces, en esta gráfica de barras se ve más claramente donde la dosis que se recomienda actual es superior a otras dosis o a placebo. Y el doctor Chen hace poco publica una revisión del bifidobacterium diciendo como nuevo probiótico en el tratamiento intestino irritable hace una revisión estructurada, no sistemática, porque no hubo medida de efecto, de los diferentes estudios y confirma que en muchos de los ítems de que dañan la calidad de vida del paciente es muy superior a todo al placebo y que en la puntuación compuesta es todavía inferior haciendo una cosa que se llama el sinergismo, que es muy útil. Para terminar, sin duda, consideramos que en el 2019 la piedra angular del tratamiento del paciente con intestino irritable es la relación médico-paciente excelente. Que nosotros debemos de identificar en esos pacientes qué evento disparó el síntoma, la dieta, el estrés, la infección, cómo impacta la calidad de vida en general. No olvidemos buscar las comorbilidades psicológicas, las comorbilidades, cómo afectan la calidad de vida diaria, la física. Ejemplo, algunas otras cosas ginecológicas, urológicas que están entorpeciendo que sus pacientes se mejoren y hay que respetar los valores y preferencias. Muchos de estos pacientes van a las terapias complementarias y muchos médicos se enojan por eso, pero hay que respetar esas asociaciones. Recuerden que en la fisiopatología, no solamente en la flora, existen muchas cosas en la dieta, muchas cosas del sistema nervioso central y otros aspectos que impactan que sus pacientes se mejoren o no. Que en las guías mundiales de gastroenterología, el único probiótico que tiene una evidencia 1 hasta el momento es el bifidobacterium longum. Hay otros probióticos que tienen también evidencia, pero no una evidencia tan sólida. Aflores fue investigado y co-desarrollado por un grupo de científicos científicos de la Universidad de College de Cork. Es un cultivo específico de la cepa 35-624 y cuenta con más de 15 años de investigación y más de 50 publicaciones revisadas por pares. Ha sido el probiótico que más se ha usado en Estados Unidos en los últimos 15 años. Es un impotente inmunomodulador. Aquí están varias ocho maneras como actúa en macrófagos, en secreción de citoquinas. Incluso produce bacteriocinas que atacan otras bacterias de las malas. Aumenta el teflón de la homucina del tracto digestivo, mejora la barrera, compite con la adhesión de otras bacterias patógenas. El aflores se usa en una sola cápsula durante dos meses inicialmente, reduce todo el síntoma compuesto, distensión, inflamación, mejora el hábito intestinal de estos pacientes. El aflores se debe tragar en una cápsula entera. Hay gente, como nuestros pacientes de estudio irritable, son tan simpáticos, también lo destapan y se lo pueden regar a la comida, sí se puede hacer. No se recomienda que la comida sea muy caliente. Obviamente no se deben de administrar antibióticos, porque con frecuencia usamos antibióticos también para el tratamiento de la flatulencia. Este es un probiótico. El único probiótico que se puede usar con antibiótico es el floratil, porque es un hongo, no es una bacteria. Y no se recomienda beber alcohol hasta unas horas después de tomar. Muchísimas gracias por estar asistiendo.